Dune es la tercera adaptación de la novela de 1965 de Frank Herbert Desde los 70 se están tratando de adaptar esta novela pero nadie lo ha logrado cabalmente En el 2000 hicieron una miniserie para el canal de Sci-Fi que tiene 3 episodios En el 84 David Lynch también hizo una película pero la tecnología, el guion Es un poquito difícil adaptar toda la historia de Dune en una sola película Curiosamente quizás el ejemplo más importante fue de una película que no se hizo Alejandro Jodorowsky intentó hacer Dune en los 70 y no pasó Pero en la preproducción mucha gente se conoció e hicieron contacto Gente que eventualmente iría a trabajar con George Lucas en Star Wars Y gente que eventualmente iría a trabajar con Ridley Scott en Alien Y es por eso que Jodorowsky's Dune se considera la película más influyente jamás hecha Si quieres saber más sobre este tema te recomiendo que veas el documental Jodorowsky's Dune Y un shout out al productor del documental Stephen Escarlata Que le dio like a mi reacción de Dune Y que llevo meses escuchándolo en su podcast Best Movies Never Made Si tú eres de los que escuchas podcasts y te gusta el cine Tienes que escuchar Best Movies Never Made Dune era mi película más esperada del 2020 Y esto no es solamente porque estoy familiarizado con el documental La miniserie, la película del 84 y la historia de Dune Sino porque Dennis Villanue es el director Y Dennis Villanue es uno de mis directores favoritos En la pasada década ha hecho películas como Prisoners Enemy que es infravalorada Sicario Arrival Blade Runner 2049 Que es una de mis secuelas favoritas ever Si alguien es capaz de adaptar Dune Va a ser Dennis Villanue Un tipo que es cerebral Un tipo que ya ha tenido experiencia con sci-fi de alto nivel Con sci-fi elevado Porque Arrival y Blade Runner 2049 son sci-fis elevados En cuanto intelectualmente lo son Y Dune una novela que marcó un precedente Básicamente para el que nunca haya leído y no sepa nada de Dune Dune es para la ciencia ficción Lo que The Lord of the Rings es para la fantasía Esta novela que cambió el juego Y básicamente ahora todo coge un poco de Dune Y es bien divertido ver esta retroalimentación en la pantalla Ya que Dennis Villanue ciertamente le rinde homenajes a filmes como Star Wars Pero en realidad es porque Star Wars cogió cosas de Dune O sea que es como si hiciéramos un círculo perfecto Eso fue sumamente interesante ver esta película desde un punto de vista histórico La creación de la novela, como ella influenció al cine Y como por fin estamos viendo La mejor versión realizada de Dune Es un espectáculo El punto es que la visión de Villanue de adaptar la novela tan fiel como es posible para un medio audiovisual Es hermoso Esto es un filme que se ve hermoso Esto es un filme que tú no ves el CGI O muy pocas veces lo ves Y cuando pasa es cosas que ni te molestan Un filme detallado Un filme que te transporta a estos mundos Con estos personajes A toda esta política Y todo este juego de poder que hay entre diferentes facciones Y llevo un montón de tiempo hablando y ni siquiera he hablado de que trata Dune Pues Dune básicamente es una historia del elegido Que hemos visto en mil veces Pero recuerden Dune lo hizo primero que la mayoría de esas veces En donde este duque es enviado por el emperador A este planeta Que es el planeta también conocido como Dune Y ahí son emboscados por otra facción Porque el emperador tiene miedo que eventualmente El duque, bueno, lo suplante Son atacados Pero su hijo y su concubina sobreviven La cosa es que en este mundo también hay como brujas Y la mamá de Paul Que es el personaje de Timothy Chamalet Es una bruja Y él también tiene poderes de brujos En este caso Y ella le ha enseñado durante, ¿verdad? Mientras ha crecido Sobre estos poderes Y él más o menos los sabe controlar Todo esto y esta historia Con elementos de ciencia ficción Con elementos de aventura De guerra Política Religión Magia Todo lo que hace que sea una ópera espacial Y todos esos elementos se combinan Con un diseño de vestuario Y de escenario espectacular Me encanta como las civilizaciones Es como si estuviéramos viendo civilizaciones antiguas Pero la misma es moderna Me recordó mucho lo que fue mi viaje en Egipto Y me encanta como hay tanta historia en pantalla Y no toda es exposición Esta historia se va desarrollando Y entre medio tiene escenas intensas Pero es un slow burn Es lentecita Es bastante lenta Dune es solamente la primera parte de dos Y eso también me encanta Que no quieran hacer una trilogía Sino dos partes Si tienes el tiempo para contar tu historia en dos partes No lo estires más de dos partes No hagas como The Hobbit Y lo que me hace decir que este es un filme que aprecio Pero no necesariamente que me gustó mucho Es la historia Esta película Todo lo que pasa Es para el payoff En la segunda parte He hecho competentemente A diferencia de Halloween Kills Que he hecho incompetentemente ¿Por qué? Porque tiene un blueprint Tiene una base Que es la novela Y se sabe que en la segunda parte Esto va a ser Juegos artificiales Pero a diferencia de películas como Lord of the Rings Que siempre está pasando algo Y entre medio de Toda esta aventura Hay momentos intensos Y de acción Dune Tiene mucho diálogo Tiene mucha política Si una vez la película llega a su mitad Y son atacados Uff El filme se va a otro nivel Creo que esta es la mejor adaptación posible De Doom Afortunadamente no es una mala película Es una buena película Hermosa Brillante Una experiencia Surreal Verla en IMAX Que es donde recomiendo que la vean Ahí fue donde yo la vi En la mejor pantalla posible Con el mejor sonido posible Esta es una película Para ver en su casa Esta es una película Para tu ver en HBO Max Esta es una película Para tu tener La experiencia comunal De verla en el cine Con grandes actuaciones Con una gran dirección Es importante La película Desde que empieza Te dice primera parte Tú conscientemente Sabes que estás viendo Simplemente La mitad de una historia Para mí eso es justo Hubiera preferido Que fuera un arco de historia Que termináramos de ver En este filme Y después Lo continuáramos en el otro Pero eso no es Doom Honestamente Esa no es la mitad de la novela So Se tiene que hacer De tipos corazones Y hacer la mejor adaptación posible Para brindarnos Lo que va a ser Un climax Que no dudo que sea Ridículamente bueno Si estás esperando Ver la película Por Zendaya Sorry Fuera de eso Y que la historia Verdad Hay que mamársela Para mí Doom Es un peliculón Dennis Villanueva Volvió a partir No es mi película Favorita de él Ni está cerca Esa es mi película Favorita de él De las que he visto De su filmografía Pero entiendo Que esto es Lo más cercano A una adaptación Perfecta De la primera Parte de la novela Doom Que vamos a ver Jamás hecha El valor de producción El diseño El cuidado Del detalle Las naves Cómo vuelan las naves Cómo funcionan Cómo explican La magia La intensidad En la dirección En la escena En el elenco ¡Wow! Pero yo no puedo mentirle Y decirle Me encantó Doom Cuando usamos Por lo que sentí Me gustó mucho La aprecio más De lo que me gusta La aprecio más técnicamente Y narrativamente De lo que me gusta Si me hizo sentir En momentos Sí Pero también me aburrí En momentos Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Doom Una B Plus Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete!